Un total de 90 arrecifes artificiales fueron lanzados a 4 kilómetros dentro del océano por la empresa portuaria Quetzal, como parte del programa protección marina que se desarrolla en el Pacífico. Con esta estrategia ejecutada desde el 2008, se ha logrado depositar 1.800 piezas de este tipo, la iniciativa que permite disminuir el riesgo de desnutrición de la infraestructura portuaria. Se blinda la vida acuática y se apoya a los pescadores locales con la generación de ingresos, expresó Bernardo López, presidente de la empresa portuaria Quetzal. El proyecto favorece a no menos de 70 familias del puerto San José y a 40 de Itzapa y Escuintla, ya que los monumentos de roca atraen a un aproximado de 1.500 crías de peces, indicó Aldo de León, encargado de la Asociación de Pescadores Artesanales del Barrio El Cerrito. De León agregó que también perciben un ahorro en gasolina para sus botes, ya que en el área de trabajo les queda más cerca. Antes invertíamos 30 galones de combustible, hoy solo 10. Al menos 100 lancheros se beneficiarán con estas acciones, pues anteriormente solo obteníamos 15 libras, pero ahora regresamos hasta con 300 libras, aseguró. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reportó que cada año la meta es sumergir 400 unidades, que contribuye además con el resguardo del pez vela, pues concentra las especies autorizadas para el consumo. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.